¡Ay! 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 Sigo lamentándome por ella, me he caído a la botella, me paso de bar en bar Desde que te fuiste, Rosa linda, lloro todas las mañanas y ya no puedo parar Todos mis amigos me aconsejan que te deje, que te olvide, que busco un nuevo querer Pero tú bien sabes, Rosa linda, que mi corazón es tuyo y te espera que el tortel Porque en un tortel, el tortel fue que te conocí Caminando por las pasarelas, un testigo, las estrellas de que tú eres para mí ¡Ay! ¡Pero qué pena! Sigo aquí sufriendo, sin tu compañía ya no puedo continuar ¡Ay! ¡Pero qué pena! Sigo enamorado, yo quiero que vuelvas, Rosa linda, o equipar ¡Ay! 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 ¡Cómo te extraño! ¡Vuelve! ¡A corte, Rosa linda! ¡Ros Vázquez! ¡Ay! 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 Sigo esperando una llamada, alguna carta de respuesta a las que yo te mandé Creo que van cuatro las que envío y contando solamente las que son de este mes Todos me aconsejan que te deje, que te olvide, porque a Tortel nunca regresarás Pero tú bien sabes, Rosa linda, que yo seguiré esperando hasta verte llegar A Tortel, porque en Tortel fue que te conocí Caminando por las pasarelas, un testigo, las estrellas de que tú eres para mí Porque en Tortel, en Tortel fue que te conocí Caminando por las pasarelas, un testigo, las estrellas de que tú eres para mí ¡Ay! Pero qué pena, sigo aquí sufriendo Sin tu compañía ya no puedo continuar ¡Ay! Pero qué pena, sigo enamorado Yo quiero que vuelvas, Rosa linda, wey que pan ¡Ay! Pero qué pena, sigo aquí sufriendo Sin tu compañía ya no puedo continuar ¡Ay! Pero qué pena, sigo enamorado Yo quiero que vuelvas, Rosa linda, wey que pan ¡Ay! ¡Rosalinda! ¡Vuelve a Tortel, Rosalinda! ¡Ay! ¡Ay!